Este jueves, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra sobre la crisis de Nicaragua. La expresidenta de Chile y alta comisionada de Derechos Humanos emplazó a Daniel Ortega a liberar a todos los presos políticos que se encuentran arbitrariamente detenidos, mientras que el gobierno rechazó brindar su cooperación a la comisión de tres expertos internacionales independientes que tienen el mandato de investigar las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua entre 2018 y 2022. Elmer Rivas conversó con Alberto Brunori, director regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y nos cuenta la historia del debate en la ONU sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Alberto, muchas gracias por esta entrevista. Este jueves, 16 de junio, la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU presentó su más reciente informe y actualización sobre la crisis de derechos humanos de Nicaragua. ¿Cuáles son sus hallazgos? Efectivamente, la alta comisionada estaba previsto por el Consejo de Derechos Humanos con la resolución 49.3, que tenía que ir al Consejo a hacer un informe oral sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua. Y hace un análisis un poco de los últimos acontecimientos relacionados en particular con los detenidos en el contexto de las elecciones últimas en noviembre y las condiciones de prisión, que son condiciones, digamos, deplorables. Y entonces, en ese sentido, hace todo un apartado de su intervención en eso. Y después, otro tema que ella aborda con fuerza es el tema de la reducción o de la disminución del espacio cívico, es decir, del cierre de organizaciones, el acoso a defensoras y defensores de derechos humanos. Un elemento que también destaca dentro de la actualización de este informe de Bachelet es la persecución y la represión contra sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. ¿El gobierno está reprimiendo la libertad religiosa en el país? Sí, nosotros hemos detectado efectivamente en el último periodo un acoso constante a algunos representantes de la Iglesia Católica, que nosotros sabemos que ha tenido un papel, digamos, importante desde, digamos, todas las discusiones que han habido en Nicaragua. Entonces, esa pareciera ser como la última, digamos, ola de acosos y de persecución hacia actores democráticos del país. Entonces, como decía, se empezó, digamos, con los tres partidos que fueron suspendidos. Después tenemos más de 400, 480, si no estoy mal, desde 2018, pero casi 380, casi 400 este año de organizaciones no gubernamentales, no solo derechos humanos, 12 universidades que han sido también cerradas, el control de los programas académicos en las universidades a través de entes de control. Finalmente, acoso a la Iglesia Católica y los detenidos, digamos, el haber, obviamente, los 50 detenidos que tenemos en el contexto electoral, entre los cuales habían potenciales candidatos a las elecciones. Entonces, digamos, un conjunto de actores que han sido, poco a poco se les ha venido restringiendo el espacio o detenidos o acosados o criminalizados. Esta semana también el gobierno canceló 191 organizaciones no gubernamentales para completar 595 en todo lo que va en este 2022. Generalmente estas organizaciones estaban dedicadas a la asistencia humanitaria, a la promoción de la salud, los derechos humanos y la educación. ¿Qué impacto tiene esta embestida contra la sociedad civil organizada? Todas las sociedades democráticas viven de la riqueza que les da, digamos, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de derechos humanos, los defensores, las defensoras de derechos humanos. Es decir, eso es la normalidad de un espacio democrático y de un Estado de Derecho. El reprimir o cerrar o limitar esos espacios evidentemente afecta a la democracia, al fin y al cabo afecta al Estado de Derecho. Y cabal, eso es lo que ha sucedido. Empezaron con la ley contra el lavado de activos, después se vino la ley de delitos cibernéticos, la ley de agentes extranjeros, la ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia. Y en la última, el 6 de mayo, esa ley de regulación y control de organismos sin fin de lucro. O sea, todo un recorrido que ha ido poco a poco restringiendo las posibilidades para la organización de existir o, digamos, inclusive peor de escribirse en los registros de ejercer el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, y esas mismas leyes son las que se han utilizado para criminalizar a las y los defensores de derechos humanos. Alberto, ¿cuál es la evaluación de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre los juicios y las condenas contra los reos políticos que están recluidos en el chipote? De acuerdo a la información que hoy levantaba la Alta Comisionada, de los últimos 50 casos que nosotros hemos podido observar y que están, digamos, relacionados con el momento electoral, digamos, de los 50 hay 39 hombres, 11 mujeres. Y han sido condenados a penas hasta de 13 años de prisión, inclusive inhabilitados para ocupar cargos públicos. 44 además condenados por propagar noticias falsas o menescavar la integridad nacional y las otras seis por lavado de dinero delito con nexo. Pero más allá de las detenciones que ya de por sí representan una serie de violaciones, las condiciones de prisión no son acorde a la regla de Mandela, es decir, han estado en aislamiento, sabemos que han tenido dificultad en el acceso a medicamento. Bueno, es cierto que 11 de las personas, bueno, ha habido un muerto, lamentablemente, el cual podía ser probablemente evitado si se hubiera liberado antes. Además, hay 11 detenidos, digamos, con medidas alternativas, o sea, previsión domiciliaria, lo cual, digamos, es un bien porque han salido debido a las condiciones de salud, pero evidentemente la alta comisionada hoy pedía que se deberían de liberar las otras. Ciertamente, las condiciones de detención no son en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, inclusive las visitas de los familiares, inclusive de menores, por ejemplo, hijos, etc., han sido extremadamente limitadas por esta cuestión del aislamiento. Y eso evidentemente no constituye un régimen normal de detención en una cárcel, digamos, acorde a los estándares internacionales. El informe Bachelet contabiliza 174 presos políticos que están en el chipote y en el sistema penitenciario nacional. Usted mencionaba el caso del preso político Hugo Torres, que murió bajo custodia policial como consecuencia de esas condiciones carcelarias. La oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos puede hacer algo por los presos políticos que están recluidos en las diferentes cárceles o que están en casa por cárcel, pero que todavía no tienen asistencia oportuna para tratar su salud. La alta comisionada puede hacer llamados y lo ha hecho hoy una vez más al Estado nicaragüense a que, digamos, un llamado de tipo humanitario. Desde luego, las personas no deberían de ser tratadas así, eso queda claro. Pero el llamado ha sido humanitario a la liberación de las personas y sobre todo al acceso de la oficina. Yo creo que si lográramos superar este ostracismo, digamos, hacia el acceso de la oficina de la alta comisionada, creo que la presencia de la oficina en el país pudiera ciertamente ayudar a que se superaran las condiciones que permiten las violaciones a derechos humanos. Si no es tema desde 2018, que la oficina ya no ha tenido acceso al país, creemos que la apertura a la escrutina internacional es importante. Debería, eso es el llamado que ha hecho el Consejo de Derechos Humanos repetidamente. Y en la última resolución también el llamado era claro a permitir el acceso de la oficina de la alta comisionada y colaborar en el cumplimiento de las recomendaciones que el Consejo ha hecho. Y sin embargo, hasta ahora ha habido una respuesta negativa, dura, que finalmente no contrasta la información que sí tenemos, sino que se limita a dar algunos juicios de valor que no responden a los datos que nosotros sí tenemos. Nos gustaría poder discutir personalmente estos datos y ver de qué manera superar, digamos, las violaciones que nosotros estamos detectando y que se nos reportan. El 31 de marzo, precisamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se designó a un grupo de expertos independientes para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. ¿Qué tan importante es la constitución de este grupo de expertos para investigar los casos de violaciones a los derechos humanos en el país? Hay dos componentes importantes de esa resolución. Una es, evidentemente, el mecanismo de expertos. Ese mecanismo tiene un mandato independiente de la oficina, digamos, de hecho son expertos independientes. La oficina hace el secretariado de esos expertos y los expertos tienen que investigar y definirán las fórmulas, etcétera, e individualizar las responsabilidades en las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018, digamos. Esa es la función y el mandato. Tienen un año para poder documentar e informar al Consejo de la responsabilidad que ellos encuentren en las investigaciones que realicen a través del equipo que se va a conformar. Son tres expertos que obviamente son muy conocidos, pero la resolución hace más. La resolución reitera la importancia del mandato de monitoreo de la alta comisionada, es decir, le da más fuerza a la oficina de la alta comisionada, en este caso la regional en Panamá, que opera por cuenta de la alta comisionada, yo como representante, y, digamos, encomienda a la alta comisionada monitorear la implementación de todas las recomendaciones que se han hecho desde 2018 hasta la fecha. Hay un conjunto de recomendaciones que la alta comisionada ha hecho sobre cómo recuperar la situación, cómo volver a una situación no violatoria de derechos humanos, y eso es justamente lo que vamos a hacer, digamos, de manera independiente, pero paralela a lo que va a hacer el grupo de expertos. Sin embargo, el gobierno todavía no ha aceptado el regreso de la Oficina Regional de Derechos Humanos de la ONU para los Derechos Humanos, y también conocimos esta semana de que rechaza, en este caso, el ingreso de este grupo de expertos independientes que tienen este mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo impacta esa decisión de las autoridades en el trabajo o en el mandato que tienen tanto el monitoreo como la comisión, como esta misión especial de la ONU? Sería importante que Nicaragua, así como lo ha llamado el Consejo, cooperara tanto con la oficina como con el mecanismo de expertos, porque eso es, digamos, el llamado firme, la resolución firme que hace el Consejo de Derechos Humanos a Nicaragua. La importancia de colaborar con los organismos multilaterales es fundamental para que Nicaragua no se cierre en un aislamiento que, francamente, es casi inexplicable. La alta comisionada, hoy, una vez más, ofreció al Estado de Nicaragua apoyo para superar, digamos, la situación de crisis que se viene dando ya desde hace mucho tiempo. y ofrecimientos así deberían de agarrarse sin pensarlo, digamos, y empezar a construir una sociedad mucho más respetuosa de los derechos humanos y tratar de ayudar al Estado nicaragüense, a la sociedad civil, etc., a recuperar, digamos, a superar la crisis. El no acatar esas resoluciones no lleva a ningún lado. Ese es el tema, no lleva a ningún lado.